Oh, oh, sorry Hey, que onda chicos, como están? Bienvenidos a Un nuevo video En el video de hoy vamos a hablar De una tiktoker que se cree tierna Haciendo sus jetas Ok Ey, pero antes de continuar con el video Me gustaría aclarar que el contenido que yo hago Es simple entretenimiento O sea, ya saben, para poderle sacar unos jajas A ustedes, y no para incentivar a que Le lancen hate a las personas de las cuales Hablamos en los videos, no sean culeros Y recalco entretenimiento Porque no va a faltar alguien en los comentarios Diciendo, tú solo criticas Sin pensar en cómo se siente la persona Ahora sí, después de que ya quedó claro Déjame tu like, comenta y suscríbete si eres nuevo Ya saben que pueden seguirme en mi Instagram Si es que quieren ser saludados en el próximo video Igual ya saben que es ahí Donde yo aviso cuándo voy a estar subiendo videos Y me gustaría agradecer a todos Porque ya somos 60 mil personas en esta familia Hmm, ya estamos más cerca de la placa Así que de agradecimiento Les voy a cantar una canción Ya es viernes Perdón, gastar, gastar dinero Mamarte la ra... Y se manda a la verga cruda Mandado a la verga Antro, antro, racismo, cadenero Antro, racismo, racismo, cadenero Vergaso Ok, que normal De verdad se los agradezco mucho Espero que esta familia llegue a los 100 mil muy pronto Y bueno, y si el video les da cringe La cajita se los quitará al final del video Ahora sí no les quito más tiempo Y empecemos con el video Es que hoy va a tener festín Aquí dentro de un bar Bueno, de la tiktoker de la cual hablaremos hoy La podemos encontrar como MiniNaranja Y cuenta con más de 4.3 millones de seguidores ¿Qué? Y bueno, y con esto nos damos cuenta Que hay muchísimas personas A las cuales les gusta ver este tipo de gestos Y así como les dije Que hay personas a las cuales les gusta También hay personas a las cuales les causa mucho cringe Pero algo que sí notamos de la chica Es que a ella le vale 100% Los comentarios hate Porque si vas a ver sus videos Te vas a encontrar con comentarios tipo Como repito Estos comentarios a ella le valen riata Porque los ignora Y bueno pues Esta sería la mejor definición de ella con sus haters Ella al parecer toma todo por el lado bueno Porque recibe comentarios Donde le dicen que ella sería la definición de cringe A ella le puedes decir que da cringe Que hace jetas Y muchas cosas Y bla 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 Pero lo que nunca le debes de decir Es que ella se ve fea Y bueno volviendo al tema del cringe Que muchos sienten al ver sus videos Pues hace un tiempo atrás Ella hizo este video Y por lo que veo fue uno de los más populares que tuvo Y como ella misma lo dice Ella está tratando de dar buena vibra Pero ese acercamiento final Como que sigue un poco de miedo Y peor si lo pones con otra música Y pues no faltaron las personas Que le hicieron dúo de forma graciosa Pero como les dije Ella toma todo con humor Porque ella solita Se hizo bullying en un video A eso se le llama Tener la correa bien puesta Ey pero eso no quita Que algunos de sus videos Sigan causando algo de cringe Y bueno Tú te preguntarás Si aparte de hacer jetas Hace otra cosa Pues sí También hace bailes un poco raros Y así como también he visto A muchísimos tiktokers Creyéndose bebés Pues ella no fue la excepción Porque también hizo un video de ese tipo Me dicen Chris Brown Porque golpeo mujer Y bueno y como les decía Tiene muchísima gente Tirándole hate A los videos que ella hace Ya que no a todos Le gusta ver jetas en tiktok Llama Llama Y en videos como ese Es donde encontramos comentarios tipo Es hora de la medicina Yo toda esquizofrénica No otra vez Por favor ya no Le comentan mucho así Porque dicen que hacen Que hacen las mismas jetas Pero con diferente audio Y pues al parecer Eso a la gente ya la tiene cansada Pero así como también hay haters También podemos encontrar a sus sims Y pues son ellos Y pues son ellos Los que le dejan comentarios tipo Eres hermosa Eres como un anto Que tierna y linda Me encanta como lo haces ¿Pero qué? Y con esto no quiero decir Que estén malos halagos Hacia ella Porque sí Es una chica simpática Pero ya hay algunos Que sí se obsesionan Con las mujeres Que ven en redes sociales Es que son tan hermosas Vete Vete Te van a hacer Vete Y así como también Ella tiene videos Todo cricosos También tiene videos buenos Pero también hay gente Que se pasa de ver Que la quiere cancelar Pero a ella como siempre Le vale madres Si vas a cancelar Si vas a buscar ese comentario No lo vas a encontrar Porque el chico a las finales Lo tuvo que borrar Y créanme Yo también lo hubiera hecho Bro ¿Cómo vas a querer cancelar A alguien Con la cantidad de seguidores Que tienes? Es como si yo dejara El mismo comentario En un video de MrBeat Y evidentemente Él se lo va a pasar Por los hue... En fin Bueno yo creo que ya fue Suficiente video por hoy Así que vamos a dejarlo Hasta aquí Espero que el video Les haya gustado Se hayan entretenido Ya saben que si fue así No olviden dejarme su like Comentar y suscribirse Si son nuevos Y se los vuelvo a repetir Este contenido Es simple entretenimiento Así que no vayan a lanzarle hate A nadie No sean culeros Pero igual si el video Les dio cringe Para eso Tenemos a la cajita Y bueno Eso sería todo por mi parte Y nos vemos en un próximo video Ya saben No olviden bañarse No hagan sus jetas exageradas Y hagan lo que les gusta Sin importar el hate Pásenselo por los hue... Happy, happy, happy Happy, happy, happy Chau, chau Música ¡Gracias!